Pienso en un sueño fallecido de la voz de la voz Y me pintaba las manos blanca de un sueño Y del promedio del mundo lo pido medir El marido del dolor en el cielo de mi vida Volvare, cantare, cantare En un divino oído, feliz y estar en la zona Y volando, 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 volando Y del pasado, me del pasado, me del pasado, me del pasado de mi Y de tu sol, me del pasado, me del pasado para ti Volaré, volaré, cantaré, oh, 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 oh No, 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 no ¡Dipid, domingo! ¡Felice! ¡Iparna su! ¡No! ¡Volare! ¡Oh! ¡Varare! ¡Oh! ¡Eh! ¡Dipid, domingo! ¡Felice! ¡Iparna su! ¡Oh! 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 Gracias por ver el video.